El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, asistió a la entrega de becas Coca-Cola, otorgada a 200 alumnos del nivel superior de esta casa de estudios. Reunidos en el auditorio de la embotelladora de Colima, el rector agradeció por estos apoyos a Francisco Brun González y a los integrantes de la empresa, junto con quienes se ha consolidado una de las más generosas tradiciones en favor de los colimenses, en particular de los jóvenes universitarios. Al tomar la palabra, Brun González, director adjunto de Embotelladora de Colima, destacó que con la entrega de becas se cumple un agradable compromiso de contribuir a su educación, como se ha estado realizando desde hace ya más de 18 años, y ahora en el marco del 80 aniversario de la Universidad de Colima, generando egresados capaces que contribuyen al desarrollo de sus comunidades. Finalmente, el alumno Demetrio Fernando Bonilla Pérez, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, agradeció que se le haya otorgado esta beca y expresó que sus estudios han sido prósperos con este apoyo que le ha ayudado a emprender y a superarse cada día.